Hoy, en lo mejor del año de Ali News, amigo cercano de Freddie Mercury revela algo que nadie sabía. El retorno de las bandas que todos queríamos. The Cure salva a la música y a Gibson. Faisos y Youngblood en el soundtrack de 13 Reasons Why. El tour de Green Day, Wizard y Fall Out Boy con nueva música. Una banda legendaria se despide de los escenarios, pero otra banda anuncia su retorno. Y también el stand-by de Imagine Dragons y la agenda navideña de Blink-182 con estrenos y más novedades. Bienvenidos a un recuento con las mejores noticias del 2019 en Alien News. Empezamos con un dato curioso sobre el líder de Queen, Freddie Mercury, el cual fue revelado gracias a Rudy Dolezal, amigo cercano de Freddie. El cual comentó que en una de las fiestas que Freddie realizaba, le comentó que entre sus proyectos e ideas que tenía en mente, era hacer una banda con Elton John y Rod Stewart. El cual tenía un nombre algo raro, nose, teeth and hair, debido a que cada uno tenía algo que lo diferencia en esas mencionadas partes. La nariz, los dientes y el pelo. Cabe resaltar que las declaraciones han sido al 100% confirmadas. Avanzando al mes de febrero, exactamente a 25 años del suicidio de Kurt Cobain, el manager de Nirvana en aquel entonces, Danny Goldberg, publica un libro titulado Serving the Servant, sirviendo al sirviente, recordando a Kurt Cobain, el cual cuenta su experiencia con la banda y su relación con Kurt. Ahora les contamos acerca de un incidente en un festival de rock realizado en Lima, el alternativo Music Fest, el cual por primera vez contaba con artistas de otros géneros. El caso lleva a la banda Libido y a la cantante Daniela Darkour, en donde la cantante llegó tarde para su performance en el festival, causando la molestia de los asistentes y más sobre el líder de la banda, Salim Vera, el cual no tuvo otra alternativa que arremeter contra la tardanza de Daniela y al final, ella solo pudo interpretar una canción. Daniela se manifestó en su Instagram sobre su tardanza y espera que no se vuelva a cometer este incidente. En marzo nos dimos cuenta que el 2019 sería un año de regreso para algunas bandas, entre ellas están los Jonas Brothers, el cual tras un largo stand-by con proyectos alternos de los integrantes como álbumes sonistas y el grupo DNCE, anunciaron su retorno con nueva música y con un nuevo álbum titulado Happiness Begins. Además, uno de los integrantes filtró la reunión de otra banda, pero eso se lo contamos en un ratito. No con manancias. Slipknot estaba pasando por un momento medio raro. Chris Fenn fue separado de la banda debido a problemas con las ganancias, mientras que Cody Taylor reveló que Chris no era un miembro, sino nada más un simple empleado que recibía un sueldo a cambio de grabar partes de batería para cada álbum. Marzo también ha sido un mes para las leyendas. Los Rolling Stones tenían planeado hacer una gira durante el mes, pero se tuvo que paralizar ya que su líder, Mick Jagger, sufrió unos problemas de salud no tan graves. Inmediatamente, páginas de fans y comunidades de Rolling Stones en las redes sociales mandaron fuerzas y sus mejores deseos para la recuperación de Mick. Abril fue un mes con muchas sorpresas, bueno, algunas. Una de ellas involucra al líder de Green Day, Billy Joe Armstrong, y al cantante Morrissey, el cual invitó a Billy a participar en una canción llamada Wedding Bell Blues, el cual es un cover de Laura Nero, quien fue el intérprete original en 1966. En esta versión añaden sintetizadores y efectos de voces en los coros. Una de las noticias que remisión la política americana es sobre Dave Grohl, integrante de Foo Fighters, que anunció su candidatura a la presidencia estadounidense. Y la política que quiere llevar buscará colisionar a los frentes contrapuestos en el país, y sobre todo, llevar a la música americana a la cima, donde debería pertenecer. Además comentó que su vicepresidente sería el bajista de los Red Hot Chili Peppers. En mayo, Nirvana sigue haciendo noticia. El 18 de mayo se subastaron dos artículos usados por Kurt Cobain. Una chaqueta de punto, la cual fue usada en una sesión de fotos en 1993, la cual sería la última en toda su carrera. Su precio inicial era de $1,000, pero llegó a multiplicarse cuatro veces más su precio, al costo de $75,000. Y un plato con el setlist de un concierto de Nirvana, el cual costaba $2,000 en su precio inicial, pero llegó a multiplicarse 11 veces más a su precio final, y su precio era de $23,000. Faisos anuncia nueva música. Luego de su colaboración con The James Motors, titulada Who Do You Love?, los chicos estrenaron lo que sería la probada de su cuarto álbum de estudio, con la canción Easer, llegando a obtener una gran aceptación tanto por el significado de la letra y su videoclip. El baterista Ash Irwin comentó que tanto la letra como el videoclip hablan sobre el rompimiento dentro de una relación y en el video trae como significado el renacimiento de cada miembro de la banda. Y para aumentar la promoción de Easer, se hicieron más versiones, como Life From The Vault y una versión en remix cantada por Charlie Puth. El 21 de mayo, la familia Lienfong estrena Alien News, la cual acogió a muchos artistas y bandas como Green Day, Faisos, System of a Down, Blink-182, Nirvana, Marilyn Manson y más. Alien News se caracteriza por ser un microinformativo de noticias del mundo del rock, con artistas que son sus favoritos, artistas actuales y artistas de épocas anteriores. Este bloque pasó por muchos cambios hasta la actualidad y este 2020 seguiremos trabajando para traerles un renovado y mejor noticiero, con el estilo que nos caracteriza. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡están al aire! Junio ha sido un mes de lanzamientos, sin dudarlo. Blink-182 y Sleeping With Sirens estrenaron adelantos de sus nuevos álbumes. Blink estrenó su canción, Generational Divide, pero con una noticia que entristece a los fans, la cual es el retraso de su álbum. Según los chicos de Blink-182, mencionaron que el retraso de la fecha del estreno les permitirá preparar su álbum con más detalle. Por otra parte, Mark Hoppus y Travis Barker le dedican un tiempo, además de Blink-182, a proyectos alternos como Simple Creatures, en donde Mark une fuerzas con el líder de All Time Low, Alex Gascar, mientras que Travis Barker probó suerte haciendo múltiples colaboraciones musicales. Entre ellas están Eleven Minutes, canción de Dominic Harrison, alias Youngblood, en colaboración con Halsey. Más adelante, Dom y Travis se unieron a Colson Baker, más conocido por su nombre artístico, Machine Gun Kelly, para crear una de sus mejores canciones del año, I Think I'm Okay. En julio tuvimos algunas noticias de Green Day que alegraron un poco a sus fans. Entre ellas eran rumores de canciones, pero al final todo eso se dismintió. Pero una de estas es el lanzamiento del libro The Last of the American Girls, inspirado en la canción del álbum 21st Century Breakdown. Gibson, describiéndolo como un libro en homenaje a la mujer, aunque no se tuvo mucha información acerca de este libro. Pasando a otra noticia, esto le puede interesar a los amantes de la música. Sabemos que durante el 2018, Gibson no pasó por un buen momento por sus ventas de sus instrumentos. Esto debido a que los instrumentos digitales y la tendencia de crear música como trap, pop y el uso de autotune ha dejado atrás a los instrumentos tradicionales. Pero The Cure entró al ataque y salvó a Gibson en el festival Glastonbury. Tras su presentación con la banda, las ventas de guitarras se dispararon durante el fin de semana después de haberse realizado el festival, alcanzando un 16% más en ventas solamente en cuatro días. Pero, ¿qué fue lo que ocasionó la caída de las ventas en Gibson? Las gestiones, los productos y sobre todo la guitarra Firebird X, el cual fue un modelo que no tuvo tanta atracción como se tenía planeada. Y uno de los empleados de Gibson se le ocurrió algo que podría hacer con las guitarras que sobraron, destruirlas con un tanque de guerra. En YouTube podrás encontrar un video donde un tanque destruye varias guitarras del mencionado modelo, rompiendo el corazón a los que aman a esta marca. Pero, ¿cómo habrán reaccionado los guitarristas? ¿Qué tengan su modelo de guitarra hecha por Gibson al ver este video? Resulta que el gobierno ruso no le tiene miedo a Rammstein. Rusia es uno de los países más homofóbicos y en el pasado varios artistas han usado sus conciertos en Moscú para hablar sobre la homosexualidad y expresar solidaridad con la comunidad LGBT más del país. En su concierto realizado en Rusia, los guitarristas Richard Croft y Paul Landers hicieron un gesto súper especial. Durante un duelo de guitarras se acercaban lentamente hasta que se terminó la batalla con un beso. ¿La razón? Sería porque Rammstein está en contra de las leyes anti-LGBT más del gobierno ruso, pero no se sabía si los integrantes tuvieron que enfrentar consecuencias legales por lo realizado. Pero por otro lado, la banda se convirtió en un estandarte para la oposición anti-LGBT más en Rusia. Una de las series más importantes de Netflix sin duda es 13 Reasons Why, con tres temporadas realizadas hasta el momento y es aclamada por todos, por su trama y por el soundtrack. Este 2019, los encargados de ponerle el fondo musical fueron Faisos y Jumblood, pero no vinieron solos. También estuvieron acompañados por otros artistas como Shirley XCX y Alexander 23. Faisos estrenó su sencillo titulado Teeth, que a la par se estrenó con su videoclip oficial, siendo el track número uno del soundtrack de la tercera temporada de 13 Reasons Why, mientras que Jumblood estrenó su canción Die A Little. Pero el videoclip se estrenó el 31 de octubre y la canción se estrenó a la par junto con la tercera temporada de la serie de Netflix y su respectivo soundtrack en las plataformas de música por streaming. Slipknot hizo una gran promoción para su nuevo álbum, We Are Not Your Kind, siendo el álbum número 6 de toda su discografía. Un álbum lleno de experimentación, esto debido al registro vocal que realizó Cody Taylor en una de las canciones. Pero debido a estos registros altos, Cody al momento de grabar sufrió una rotura de su testículo. ¡Auch! Eso debió doler más que el accidente de Treadcool y el monociclo. Además, lo misterioso de esta etapa en Slipknot es su nuevo baterista, Tortilla Man. No sabemos quién es o quién está detrás de dicha máscara hasta el momento. En septiembre fue alegría para todos nosotros, ya que Green Day une fuerzas con Fall Out Boy y Wizard para traernos, además de nueva música, un nuevo tour denominado Hell Omega, en donde Green Day anuncia su nuevo álbum bajo el nombre de Father of All Motherfuckers, el cual tendrá su lanzamiento previsto para el mes de febrero del 2020, el cual ya tenemos dos canciones estrenadas, Father of All y Fire Ready Aim. Además, fuentes cercanas a Green Day mencionaron que este sería el último álbum con Reprise Records, disquera que estuvo ligada a Green Day durante 25 años consecutivos, puesto a que la banda rompió contrato con Reprise debido a que tiene más material además de lo que podremos oír en el nuevo álbum y quieren estrenarlo después del lanzamiento de Father of All Motherfuckers y fuentes cercanas comentaron que la banda habría firmado con Unkull Records para seguir estrenando nueva música. Pero antes de todo esto, hubieron algunas filtraciones, entre ellas snippets de canciones que nunca salieron a la luz y una portada que a muchos les ha gustado, o mejor dicho, que muchos han amado. Además, vino con un nombre que les interesaba mucho, Magnum Opus of the Inglourious Kind, pero meses después esa información se convirtió en una noticia falsa, puesto a que la banda Panic Land era la responsable de dichos snippets y la portada tan maravillosa creada para este álbum. Pasando un poco más adelante, Wizard anunció durante su concierto en Lima, Perú que hay una mínima posibilidad de que el Gela Mega Tour llegue a Latinoamérica, esto debido a que la banda interpretó un cover de la canción de Green Day, Longview. Continuando con los lanzamientos, Blink-182 estrenó su nuevo álbum, Nine, tras tres años y nueva música. La banda empezó a trabajar en el álbum desde abril del 2018, en donde se juntaron múltiples productores musicales, entre ellos está Pharrell. El álbum cuenta con 15 tracks, con los sencillos Blame It On My All, Happy Days, Generational Divide y Darkseid. Pero no todo ha sido alegría para el rock. Metallica anunció repentinamente que su líder, James Hetfield, ha recaído en su adicción al alcohol, al sexo y a las drogas, por lo cual se encuentra en rehabilitación causando un stand-by en su tour actual. Pero no parece que la gira de Latinoamérica estaría afectada. En octubre se anuncia un evento gigante para combatir el cambio climático, el Global Goal Life 2020, que hará recordar mucho al mítico Live Aid en donde Queen estuvo involucrado y se realizará en el Central Park, donde bandas de artistas invitados se unen. Entre ellos están Metallica, Coldplay, Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Miley Cyrus y Shawn Mendes. Pasemos a algo político, en donde se involucran Queen y Donald Trump, debido a que el presidente usaba canciones de Queen para promocionar sus manifestaciones, específicamente la canción Will We Rock You. Un representante de la banda mencionó que ya están tomando acciones drásticas para evitar que Donald siga usando la música de Queen para algún otro video. Otra noticia está involucrada con Green Day y la cantante latinoamericana Shakira. El cual demuestra que no todo es pop y reggaetón para ella, puesto a que demostró que es fanática de Green Day en dos oportunidades. Una con el clip donde se ejercitaba el ritmo de la canción When I Come Around y en otra donde realizaba una sesión acústica con la canción Basket Case. Ahora sí, vamos con lo prometido. Y no, no es una noticia por el día de los inocentes súper atrasada, porque ya todo ha sido confirmado. My Chemical Romance anuncia su vuelta a la música y a los escenarios tras seis años de ausencia, esto para complacer a todos sus fans por una reunión entre los integrantes. Mientras duraba el stand-by, los integrantes también le dedicaron tiempo a proyectos alternos, como Frank Cairo y su banda The Future Violence y Gerard Way y su primer álbum como solista. Cabe resaltar que Joe Jonas ha filtrado la información desde el mes de junio del 2019, pero uno de los integrantes mencionó un dato extra, que en realidad esta reunión se venía prevista y planificada desde el 2017, solo que la información nunca salió a la luz. En noviembre las despedidas se apoderan. Kiss anuncia el final de su viaje musical con su tour de despedida The End of the Road The Final Tour Ever, el cual tocarán en múltiples países del mundo y Latinoamérica no será la excepción, en donde estarán entre los meses de abril y mayo del 2020. Esto debido a que primero se anunció su concierto en la Argentina en el mes de mayo, luego se filtró una imagen con los nombres de los demás países y las posibles fechas en donde la banda estaría visitando. Finalmente esas fechas ya han sido confirmadas debido a que la banda ya publicó en sus redes sociales y en su página web kissonline.com las fechas y los precios de las entradas de cada concierto. Pero no todo ha sido despedidas porque otra banda regresa. Motley Crue está de regreso con una gira nueva a partir del 2020. También debido a que su fandom pidió a gritos que la banda nunca se retire. La noticia fue de sorpresa con un video narrado por Machine Gun Kelly quien encarnó a Tommy Lee en la película de Motley Crue The Dear la cual está disponible en la plataforma de videos por streaming Netflix. MGK comentó que nunca esperaba que llegara ese tan ansioso momento porque los fanáticos hablaron y Motley Crue los escuchó. Terminamos el año con noticias de todo tipo. Una de las más shockeantes es sobre el fallecimiento de Mary Fredrickson integrante del dúo sueco Roxette a sus 61 años de edad tras batallar contra el cáncer de cerebro. Pearl Gersell junto a Mary empezaron su carrera musical como amigos y años después decidieron embarcarse en este viaje musical. Con el pasar de los años Roxette se convirtió en uno de los grupos dentro del género rock and pop más grandes y aclamados del mundo. Y en el 2002 Mary fue diagnosticada con un cáncer cerebral severo. Años después logró batallarlo al 100 y continuó con una extensa gira con Roxette durante el 2009. Y en el 2016 llegó el adiós definitivo esto debido a que los médicos le sugirieron que Mary deje de hacer giras para enfocarse en su salud. Mary perdió esa batalla el 10 de diciembre de este año y su compañero de música en Roxette fue el primero en confirmarnos este lamentable suceso. Además de las noticias lamentables que cubrimos ocurrió una dentro de un festival de rock el NotFest el cual tenía su line-up encabezado por Evanescence y Slipknot. Los asistentes creyeron que iba a salir todo en orden e iban a disfrutar al 100% pero no fue así. En Twitter hubieron usuarios que se manifestaron por su molestia con la organización y el acceso al recinto debido a que no tuvieron el tiempo determinado para preparar todo y que se realice con total seguridad. Los chicos de Evanescence estaban preparados para tocar pero la seguridad del NotFest les recomendó que no salieran al escenario todavía hasta que una valle de seguridad esté totalmente reparada. La primera parte del NotFest tenía planeada finalizarse a las 5 de la madrugada con Slipknot pero los asistentes desataron su furia rompiendo los protocolos de seguridad y quemando todo a su paso y sobre todo destruyendo los instrumentos del escenario. Corey Taylor publicó en las redes sociales de Slipknot que esto no hubiera ocurrido si tan solo una valle de seguridad estuviera arreglada y no haber preparado todo a último momento y según una actualización Slipknot mencionó que ya no darán presentaciones en Latinoamérica nunca más debido a los ataques violentos ocurridos en dicho festival algo que no gustará y entristecerá mucho a sus fans. Imagine Dragons es sin dudar una de las mejores bandas en el rock moderno todo iba bien hasta que su líder Dan Reynolds anunció que se iba a tomar un stand-by para enfocarse en su familia amistades y en su faceta como padre pero no solo Dan planeaba esto los demás integrantes de Imagine Dragons también planearon tomarse un stand-by esto debido a que estuvieron de gira y lanzando álbumes sin descanso alguno durante los últimos 10 años además de hacer música con Imagine Dragons Dan participó en colaboraciones con Fink Steve Angelo ex-ambasor Avicii y John Blood y en cuanto a su salud comentó que padece de una enfermedad autoinmune llamada estrondiditis angilosamente pero pasemos a algo más alegre porque Bling 182 estuvo de estrenos durante el mes con nueva música apariciones especiales y novedades para el 2020 empezamos con los estrenos primero con la canción navideña Not Another Christmas Song luego la banda tuvo apariciones especiales como en el álbum póstumo de XXX Tentación Bad Vibes Forever con la canción It's All Fading To Black también The Shamesmokers por fin pudo revelar la canción que tenía preparada con Bling 182 desde el inicio del año la cual se llama P.A.'s I Hope You're Happy el cual estaría dentro del nuevo álbum del dúo titulado World War Joy Travis Barker tuvo apariciones especiales como en el remix de la canción Good Things Fall Up For The Illenium además Travis hizo una parte para juntarse de nuevo con Youngblood y Machine Gun Kelly para recibir la certificación de oro por su colaboración I Think I'm Okay pero no solo eso Tom MGK y Travis mencionaron que ya están trabajando en una canción nueva los tres juntos pero ¿a quién le pertenecerá esta canción esta vez? según una información alcanzada podría estar en el nuevo álbum de Youngblood que se estrenará en los primeros meses del 2020 días después Travis al realizar las múltiples colaboraciones durante este año estuvo muy contento con el resultado que decidió crear un sello discográfico DTA Records Hasta aquí llegamos con nuestro especial de noticias del 2019 fue un año cargado de información esperemos si les haya gustado y gracias por acompañarnos de parte de todos los que hacemos Alien News les deseamos un feliz año nuevo 2020 en Alien News estamos trabajando para traerles lo mejor del rock por eso este 2020 nos renovamos para seguir con más y mejor información checa nuestra playlist con todos nuestros episodios presionando aquí ¡Suscríbete al canal!